Ese sabe! Ese sabe! No, es que es para la java No, es para la java Celebre, celebre que dice la cámara Por favor! Celebre! ¡Gracias Dios! ¡Sacó! ¡Sacó! Pese el escudo Pese el escudo ¡Así! ¡Sacó! ¡Sac! ¿Qué más quieres? Ese sabe! ¿Ese sabe? No, no, no! Hay el que lo bote ¿Está viendo? ¡Ese! ¡Ese! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Dale! ¡Lleva el papito! ¡No! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ese es gol! ¡Venga! ¡De Chávez! ¡Es que me gusta! ¡Vamos! ¡Obvio, obvio! ¡Fuera! 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 ¡Gracias!